Inició sus estudios de danza académica en Caracas, en la Escuela Ballet Arte, donde se graduó luego de siete años de estudios. Inmediatamente pasó a formar parte del elenco de la Compañía de Ballet del Teatro Teresa Carreño, el Ballet Nacional de Caracas, bajo la dirección artística del maestro Vicente Nebrada, al mismo tiempo que desarrolló su carrera como bailarina. Estudió Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela, graduándose con mención cum laude. Trabajó como corresponsal del diario El Nacional y la revista dominical Todo en Domingo, también como locutora en el circuito Unión Radio. Durante una temporada se mudó a Madrid y posteriormente a Londres, donde estudió danza contemporánea, teatro inglés. En 2008, incursionó en la dirección de producción al fundar Ciclorama Producciones Escénicas, una compañía dedicada a la producción de eventos de danza, teatro y cine en Venezuela y el exterior. Con esta compañía de producción, Maturén ha llevado adelante el Festival Viva Nebrada 2008, 2010 y 2013. Maturén estuvo a cargo de la producción ejecutiva de los documentales Dudamel, El sonido de los niños, del director Alberto Arbelo, y Don Armando, de Ionatan Reverón. En 2012 se inició en el área de la actuación, al recibir una invitación de la directora venezolana Fina Torres para participar en la película LIS en septiembre, donde compartió roles con Patricia Velázquez, Elba Escobar, Mimi Lazo, Sheila Monterola y Arlette Sorres. ¡Gracias! ¡Gracias!